Muy contento porque este es un jardín de infantes que está en una zona muy humilde, acá en el barrio San Jorge, que vienen 125 chicos, que es el único de doble jornada en todo San Fernando y uno de los seis que hay es en toda la provincia. Yo creo que esto de doble jornada es a mitad, necesitamos contener los chicos, incluirlo, y para eso necesitamos fomentar la doble jornada. Así que estamos pidiendo siempre a las autoridades de provincia que igual que este jardín, quisiéramos todos los jardines de San Fernando y todos los jardines de la provincia. Bueno, hemos invertido, estamos invirtiendo mucho en la educación pública, es decir, sobre todo es una etapa de darle mucha importancia a los jardines de infantes, es decir, este año acá invertimos 1.300.000 pesos, el año pasado también invertimos, lo hemos reformado todo, alrededor de la electricidad, las cloacas, es decir, los baños nuevos, vamos a seguir con todo el frente y con reparar los baños de la segunda planta y bueno, así vamos a tener el jardín completo y bueno, estamos muy contentos, agradezco a todos los trabajadores municipales que trabajaron mucho, a todos los funcionarios y bueno, a todos que nos dio una mano fundamentalmente al vecino que paga las tasas y nosotros podemos hacer estas obras. Yo valoro muchísimo el compromiso que tiene el intendente Luis Andriotti en rescatar en valor todas las instituciones educativas de San Fernando cuando no le compete a él. Sabemos que le compete a la provincia, pero a veces no tenemos respuesta y él realmente nos ayuda. Con esta institución y con toda la comunidad de San Fernando, realmente lo que uno ve cuando sale de su casa, cuando viene al trabajo, cómo se fue modificando toda la estructura de San Fernando y qué decirte del Jardín 902, es un cambio radical el que estamos viviendo, lo vemos en los chicos, lo vemos en la comunidad y lo vemos también en nosotros que estamos acá ocho horas. Los chicos emocionadísimos, es volver a reacostumbrarse a algo que para nosotros era familiar como no tener puertas en un baño y ahora tener la privacidad para ellos es espectacular. La provincia nos está brindando una falencia y como el municipio está cerca nuestro, ve lo que necesitamos y intenta dar su aporte. Al intendente, muchísimas gracias. Les da dignidad y les da inclusión a nuestros alumnos. Trabajar en la educación, es trabajar en la inclusión social, en la igualdad de oportunidades, trabajar mucho en el tejido social, el municipio va a estar siempre presente porque creemos que el futuro de San Fernando depende de educación pública.